La desgracia de la hermana Mirabal, que me hizo aquí. Ese es el Hotel Montaña. Ese hotel tiene casi 100 años de construido. Funcionaba en la época de Trujillo. Ahí hubo una fiesta. Ahí hubo una fiesta. Donde vino Trujillo. Y ella, como eran mujeres muy populares y muy conocidas, eran de un movimiento político también, de un grupo internacional en contra de que representaban los retos humanos. Fueron invitadas y ya vinieron a esa fiesta en donde estaba Trujillo. Trujillo siempre la acedía porque estaba enamorado, por ejemplo, de que horror que era de Minerva. No recuerdo muy bien. Ese dato ustedes lo pueden investigar. Aquí, como hizo la desgracia de la hermana Mirabal, hablando con ella, él quería tocarla, o sea, agarrárselo. Aquí Trujillo quería agarrárselo porque la tipa era una hembra de la época. Pero ella lo que hizo fue que pipa de sonar una galleta en pleno... Imagínate tú a generarísimo al presidente en una fiesta en pleno público. Una mujer era una galleta. No la asesinaron ahí mismo porque no podían asesinarla, porque sería un problema grandísimo que se ocorrería Trujillo. Pero, como hizo la persecución de ella, buscaron la manera en que la llevó de nuevo allá. Y aparecieron muestras. Ahí, como hizo la desgracia de ustedes, la hermana Mirabal, si ustedes quieren pueden investigar en la historia, con datos y todo, no tengo los datos. Lo pueden investigar. Ese es el Hotel Montaña. El Hotel Montaña. Tienen muchísimos años que no funciona. Un aporte, pero no es. Un chino que es un paludé, pero el puerto rotaron un pan fluyendo, así que tengamos un cuidado. ¿El qué? No, el puerto. Lo que sepa. Muchísimo. Ok. ¿Se los pide un fin, Antonio? No, bueno, se lo verán. Es peligroso eso. ¿Tú viniste en el fin de semana? El Hotel Montaña. Yo vengo todos los fines de semana. Yo estuve jueves. Y yo estaba el domingo aquí. ¡Ay, Pedro! ¡Tenga no, Pedro! ¡Tenga no!